Con este pleito casado que se trae en el Baester Gordillo con Miguel Ángel Yunes, le pasábamos las declaraciones hace más o menos una semana de la maestra. Hoy, la contestación de Yunes. Dice Yunes, es que me pedía 20 millones de pesos para su partido, el partido de la maestra del PANAL, pero mensuales, o sea, que exprimiera al Issste para sacar de ahí 20 millones de pesos al mes y también niega que su nombramiento se lo deba a la profesora. Miguel Ángel Yunes se defendió de las acusaciones que hizo la semana pasada el Baester Gordillo. El exdirector del Issste negó que su cargo haya sido arreglado entre la maestra y el presidente Felipe Calderón cuando él era candidato. Ese momento nunca se dio porque nunca existió. Yo nunca dependí de ella, por lo tanto, nunca rompí con ella. A mí no me nombró el Baester Gordillo en el Issste. Esto forma parte de la leyenda urbana que ella dejó correr. Aseguró que el Ejecutivo Federal lo propuso y ella simplemente apoyó. En conferencia de prensa, Yunes Linares acusó al Baester de haber pretendido corromper al Issste pidiéndole un apoyo mensual de 20 millones de pesos para el partido Nueva Alianza y que sus acusaciones en su contra obedecen a que él no se lo permitió. Lo primero fue que quiso nombrar a todos los responsables del manejo de los recursos en el instituto. ¿Quién ha corrompido el sistema educativo nacional imponiendo a los maestros un casicazgo? El ex candidato a gobernador del estado de Veracruz, quien dijo que su gestión fue limpia y transparente en el Issste y que no robó ni un solo peso para financiar su candidatura, retó a Elvester Gordillo a que acepte una auditoría supervisada por Transparencia Mexicana. Y haga del conocimiento público el uso que se ha dado a las decenas de miles de millones de pesos que han salido de los bolsillos de los maestros y de las arcas públicas para financiar sus actividades. También pidió que informe cuánto de dinero hay en el Fondo de Retiro para la Educación. El monto de lo que este fondo tiene depositado en las instituciones financieras, en cuáles instituciones financieras se ha manejado, que nos platique si es verdad que en alguna etapa el fondo se manejó en San Diego. Yunes dijo que Elvester Gordillo no puede hablar ni de transparencia, ni de democracia, ni de honestidad, porque no tiene autoridad moral. Para TDCN, Mari Carmen Wister. Y bueno, luego de estas declaraciones, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra Elvester, emitió un comunicado. En este calificó de temerarias, frívolas y calumniosas los señalamientos de Miguel Ángel Yunes. La maestra señaló que es a la ley a quien le corresponde el desahogo de imputaciones de corrupción y de mala administración contra el exdirector del Issste. La maestra Gordillo afirma, no tengo nada más que añadir, excepto en que confío en las autoridades para que hagan su labor conforme a derecho y en los tiempos que marca la ley. La dirección magisterial aseguró que el desinterés del CENTE es contribuir al fortalecimiento del Issste para la mejor atención de sus derechohabientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!